Cuenta las estrellas Abraham ya estaba muy mayor, y Sara, su esposa, además de estar entrada en edad, era estéril. Dios los llamó, y por fe, ellos salieron de entre sus parientes para ir a una tierra desconocida que el Señor les había prometido. Todo parecía muy poco probable, pero ellos creyeron en la palabra del Señor. Dios, siendo rico en misericordia, tenía planes mucho más grandes para esa familia. Y hasta el día de hoy, todos los cristianos de la tierra son bendecidos por medio de un descendiente de Abraham, Jesucristo. Luego, el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor, y el Señor se lo reconoció como justicia. Génesis 15, del 5 al 6 Dios invitó a Abraham a mirar al cielo. Es imposible contar todas las estrellas. También es imposible que Dios deje de cumplir sus promesas y sus propósitos. Él está sobre todas las estrellas y las conoce a todas. También conoce tu corazón y tus sueños. Recuerda que sobre todas las cosas que parecen enormes está el Señor Dios soberano. Él tiene control de todo. Cree en el Señor de todo corazón. Eso fue lo que distinguió a Abraham y el pueblo de Dios en toda la historia. Mira al cielo. No pongas tus ojos en las dificultades de este mundo. El socorro viene del Señor. Confía en la palabra de Dios. Aunque las circunstancias digan lo contrario, busca en Él el auxilio que te motivará. La fe nos conduce al amor y a la obediencia. Expresa tu amor y tu sumisión a Dios buscando su orientación en la Sagrada Biblia. Ora y entrega tus sueños en las manos de Dios.